Un sueño que se concreta, como bien decís tú, la verdad que para todos los que vivimos en Amstron, vos sabes muy bien las necesidades y los conflictos que trajo desde entrada esta Ruta 15 y poder lograr la repavimentación después de un trabajo serio que se haga, de reconstrucción de lo que es base, que fue lo que normalmente siempre falló en esta Ruta 15. Y después de muchísimos años, yo recuerdo desde mi viejo que venía en el momento de la construcción, que se venía peleando por distintas cosas en esta Ruta 15, después desde el Consejo se siguió trabajando. Yo hace 7 años que estoy acá, cuando era concejal, allá por el 2007 ya empezamos los primeros reclamos, estamos juntándonos con vecinos, se juntaron firmas de varios lados. La primera conversación que tuve con el entonces gobernador Hermes Biner y el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, fue, el primer pedido fue la repavimentación de esta Ruta. O sea, fueron muchos accidentes que hubo, muchos problemas de seguridad vial que hubo con esta Ruta. Y después de la construcción de la autopista se incrementó el tráfico una enormidad. Esta autopista que hace toda la salida de lo que son las localidades al sur de Armstrong, las localidades como Cruzal, Tarteaga, San José de la Esquina, que vienen los urgentes, que vienen todos de esta zona, inclusive desde Corral de Busto para llegar a Rosario, vienen todos por este lugar y es mucho el tránsito que tiene la ruta. Entonces nos parecía una obra que se paga sola, se paga sola en la seguridad de los ciudadanos que la transmiten. Normalmente le pedimos a la Dirección Provincial de Vialidad, tiene que ver con el control de cargas. Es mucho que para evitar determinadas balanzas, pasan por esta ruta y bueno, terminan entorpeciendo mucho más la situación de la ruta. Por eso para nosotros es tan importante y por eso agradecerle al Gobernador que de entrada se haya fijado en esta ruta y pueda llegar a un final feliz.